Que tus labios digan que eres mi mía, que no soportas esta lejanía Que si yo no estoy contigo es muy largo el día Quiero escuchar que me amas y me proches, y que si he pagado me perdones Que si yo no estoy contigo es muy fría la noche Dime que me quieres, dime que me amas, dime que te mueres cuando te hago falta Que sin mi la vida es algo diferente, te falta mi presencia porque te hace fuerte Dime que me quieres, dime que me amas, que sin mi la vida no sirve de nada Dime que soy más de lo que te imagino, dime que te mueres por estar conmigo No más conmigo Recio, recio mi estelarre Quiero escuchar que me hablas sin reproches, y que si he pagado me perdones Que si yo no estoy contigo es muy fría la noche Dime que me quieres, dime que me amas, dime que te mueres cuando te hago falta Que sin mi la vida es algo diferente, te falta mi presencia porque te hace fuerte Dime que me quieres, dime que me quieres, dime que me amas, que sin mi la vida no sirve de nada Dime que soy más de lo que yo imagino, dime que te mueres por estar conmigo No más conmigo No, 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 no Gracias por ver el video.